¿Cuál es la idea de la Prida? Que hay mucha pera también en la Prida. Así que bueno, hacernos conocer y de que pueda venir la gente y estar un ratito acá, tomarse algo. La idea del microemprendimiento nuestro es esa, de que puedan venir y tomarse un mate o tomarse un jugo natural, ¿no? Y pasar un rato lindo, ¿no? Charlando con nosotros y bueno, tomando aire. Nosotros con Aldo, bueno, ya estamos arriba de los 50, así que bueno, nuestras hijas son las que van a seguir, así que se puede, se puede hacer. Por más que te guste o no te guste, es una salida laboral, más que nada, ¿sí? Está muy difícil conseguir trabajo. Entonces, el poderle enseñar a mis hijas o que ellas vayan encorcionando, para mí es la satisfacción más grande, ¿no? Y hay algo particular que tiene este lugar, que fue el 2017, el temporal, que arrasó con todo. Incluso ustedes quedaron sin calle, los San Juan eran de 5 metros de profundidad. Y así todos ustedes fueron resurgiendo hoy. Vos fíjate que fue como un renacer, quizás, a valorar más lo que tenemos. Porque en ese tiempo fue en pleno abril-mayo y teníamos los membrillos. Y teníamos los membrillos, no teníamos gas, no teníamos gas. ¿Cómo hacemos para hacer el dulce? ¿Qué hacíamos? Y bueno, hacíamos el dulce en el momento, hacíamos pastafrolas y compartíamos con los vecinos. Porque no había, más allá de lo que fue el golpe, ¿no? Porque uno está acostumbrado a tener luz, gas, agua, y que de repente se desaparezca todo, es fuertísimo. Pero bueno, entre los vecinos, en la calle Honduras, nos unió en ese momento un montón. Así que vivíamos siempre juntos y viendo qué podíamos hacer, ¿no? Porque no podíamos salir, así que bueno, cosechábamos y hacíamos cosas para comer nosotros, ¿no? Así que no, fue un resurgir.